Y las palmas, las palmas, arriba, 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 arriba las palmas Desde Argentina, para toda Sudamérica ¡Malagata! ¡Eso es! Y el que lo sabe lo canta Me dijiste que me ibas a olvidar Tú no pensaste que me ibas a matar Con tus espacios y tu tonta vanidad Con tus promesas y tu forma de engañar Pero fallaste No has podido olvidarte de mi amor Fallaste No he podido olvidarme de tu amor Y dijiste que seguir adelante era un error Que nada había de bueno entre tú y yo Que todo lo que había entre tú y yo Era solo una tonta ilusión Que yo no te quería y que mejor Era olvidarnos pronto y adiós Adiós Y las palmas, arriba ¡Vamos! Para toda la gente de La Ferrer Estamos mañana Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz Golondrina Golondrina Póngame que abres sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina 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 Para Humberto Ortiz Y la FM Welcome Así es Para la gente de Moreno Que estamos mañana también Golondrina 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 Golondrina